Hola, buenas tardes. Les saluda Jamie Sánchez. Y miren, hoy quiero compartir con ustedes, estaba, estoy secando algunas de mis plantas medicinales. Y pues dije yo, se me ocurrió grabarles y compartir con ustedes por si a alguien les sirve. Miren, yo no soy médico naturista, no soy botánica, no soy, no soy nada de eso. Simplemente yo les quiero compartir algunas hierbas, plantas que yo tengo en mi jardín y que las he usado en mí o en mi familia. Yo no puedo hablar de otras hierbas que no he utilizado. Además, no todas las personas somos iguales. Yo les puedo decir que algo me funcionó a mí, pero quizás a otra persona, pues no. Evidentemente, pues para eso existen los médicos que son los especialistas, ¿verdad? Pero claro, hay cosas que a veces uno se puede ayudar o cuando es algo que no es tan grave, pues yo, yo recurro mucho a las hierbas. Y aquí tengo algunas que estoy secando, este, porque las, me gusta cosecharlas y luego secarlas y guardarlas para cuando las necesito. Y bueno, miren, aquí tengo esta que es la cola de caballo. Nos, creo que le dicen también carricillo en algunas partes. Yo lo, ya los corté, yo los corté ayer, los lavé y aquí los tengo secando. Yo simplemente los seco aquí a la sombra, no los pongo al sol. Y ya una vez que se seca, pues entonces ya lo pongo en un frasco etiquetado y yo esto lo utilizo, este, lo he utilizado para cuando traigo problemas como de ardor en, cuando va uno a hacer pipí, o sea, este, alguna, algún tipo de infección en las vidas urinarias, claro, algo leve, porque si es algo muy, este, allá fuerte, pues hay que ir con el médico para que nos den un antibiótico. Pero yo lo he usado y a mí me ha funcionado. Y bueno, sé que tiene otros, muchos otros, este, usos medicinales, pero pues esos cada quien tiene que buscarlos. Y bueno, esta es la cola de caballo. Por acá tengo la tan conocida bugambilia. Esta yo la estoy secando también, ya la lavé, ya la tengo aquí secándose y la utilizo para la tos. Para la tos y ahorita pues este coseché esta porque ya después llega el invierno y ya no hay flores y es justo cuando se necesitan ese tipo de infusiones porque pues ustedes saben que por el frío se vienen los problemas de tos, de gripes, pero bueno, este yo lo he usado en mi hija, en mis hijas sobre todo, para la tos y es buenísimo, de verdad. Este, en el caso de mi niña, pues yo se lo he dado y no he tenido necesidad de darle algún, algún jarabe. Claro, es porque la tos apenas le inició. Como le digo, si es algo ya más delicado, tiene que ir al médico. Esta es la bugambilia. Por acá tengo, corté uno fresco porque estos ya están un poco secos. A pesar de que los corté ayer y miren, ya están casi secos. Cada planta se seca a diferente tiempo. Pero este, miren, ahí se ve. Este es el cedrón. Bueno, yo lo conozco como cedrón. Que hay que le dice hierba luisa o eloisa o aloisa. Y su olor, ay, huele riquísimo. Es como al limonado. Tiene un olor así como, como limón. Este, este, yo sé que tiene usos medicinales, pero yo solo lo utilizo como te gustativo, como relajante, cuando hace frío. Este, me gusta también, es digestivo, es delicioso. Y pues, como yo tengo una plantita que la podé, para poder reproducirla, y pues aquí las tengo secándose. Acá tengo otro poco que ya lo tengo en un botecito seco. Esta es la, la artemisa. Este es un tipo de artemisa. Yo sé que hay otros tipos de artemisa, pero yo solo he podido conseguir esta. Esta tengo mucho tiempo utilizándola y esta también la utilizo en tiempo de frío, que es cuando hay muchos problemas respiratorios. Esta hierba la he utilizado como tipo antibiótico. Claro, estoy diciendo cuando es algo que no es grave. Yo lo he utilizado cuando alguien trae aquí problemas allá de que trae temperatura y así leve. Entonces, lo utilizo esto. También cuando hay diarrea y como tipo para antibiótico. Este, yo lo utilizo. No estoy diciendo que con esta hierba ya no voy a ir al médico. Si se necesita, voy al médico. Y esta es la artemisa. Tengo mucho tiempo utilizándola para, para varias, este, en varias situaciones. Y ya que se, que se seca, pues también la guardo. Y pues así, en botecitos, etiquetados, este, etiquetados. Y luego ya cuando se necesita, la utilizo. Aquí tengo una, no más que esta. Ahorita la sequé hace días y no tengo ahorita hojas frescas porque la planta está muy chiquita. La dañó el sol y pues bueno. Pero esta se llama perilla y esta es una planta a la que recurrimos mucho para tipo de alergias. Y pues ya tengo manzanilla y así. Tengo muchas plantas, pero esto es lo que ahorita tengo por aquí a la mano. Y pues bueno, es lo que quise compartirles. Como les digo, no soy médico naturista. Simplemente soy una ama de casa que está aprendiendo, que me gusta aprender, leer, informarme. Y pues estas son hierbas que yo he utilizado. Así como otras, digo, pero en este caso les estoy mostrando estas. Y yo les digo lo que yo utilizo. Yo no recomiendo ni a la familia algo que nunca he utilizado. Bueno, espero a alguien les sirva. Si ustedes conocen estas plantas con otro nombre, háganmelo saber. Les agradezco mucho que vean mis videos. Estoy sorprendida que pues hace ya muchos años o como dos, tres años que abrimos este canal. Yo creí que nadie iba a ver mis videos y estoy sorprendida que haya gente interesada en el trabajo sencillo que yo hago. Este, muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Adiós.